¡Otra vez, Gerson! ¡Qué pelota! El que no entendía por esto. Otra vez. Ahora vamos. Bajá la peli con el pecho. ¡Ay, que lo ponga nuevo! Otra vez, Gerson. ¡Qué pelota! A ver, Jairzinho. Bien definido. Muy bien. Si esto no es el fútbol, ¿dónde está? ¡Qué pelota, Gerson! ¡Qué pelota, Gerson! ¡Qué pelota, Gerson! ¡No! ¡Qué pelota, Gerson! Bajá la peli con el pecho. Otra vez, Gerson, ¿qué pelota? A ver, Jairzinho. Bien definido. Bien... Si esto no es el fútbol, ¿dónde está? ¡Es muy bueno! Si esto no es el fútbol. Siendo sincero, comparar ambas armas Es realmente injusto Y por supuesto que lo voy a hacer ¿Por qué? ¿Por qué diablo decidí comer galletas en la cama? True Hoy pasé vergüenza Me puse una líquida gris Y se demarcaba todo el sudor Salí corriendo Regla número uno Nunca uses cosas claras en el gym Beto Toda marcada la papayuki Pero este violador ¿De dónde salió? Toda marcada la papayuki Además ¿No les pasa que Beto Tiene la foto De bien viejo borracho verde Es el típico tipo Que trabaja en la construcción Le pasa una mina y le grita Mami Si te agarro Te dejo el culo Botando caca Hija de puta No, 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 no Una locura Beto es una locura El dinero no importa Gente rica La apariencia física no importa Gente atractiva Toma el mando 2 Anda en los dos iguales Dueño del APS 2 Es verdad Tener plata y ser lindo Te arregla la vida Yo no tengo ninguna de las dos Pero bueno ¿Me dan beat, por favor? Messi ¿Qué pasa güey? ¿Qué pasa güey? ¿Qué pasa güey? Si, si, si A México Hay que ser Un saludo ¿Qué pasa güey? ¿Qué pasa güey? ¿Qué pasa güey? Cambia tu foto de perfil Por favor No se ve nada profesional Buenos días Licenciado ¿Qué tiene de malo? ¿Tú qué crees? Este Este es el mejor video Que van a ver hoy Por favor Este es el mejor video Que van a ver hoy No se como llego acá Lo compartí en Twitter Es hermoso Mirá Miren esto De Gastón Miren lo de Gastón Gastón Facito Recuerden a Gastón Facito ¿Qué pasa? A Gastón Facito No loco La gran domada Lo llevamos fácil No fue nada Te voy a dar una de piña Loco Vení pedir disculpas A Gastón Facito Porque te rompo la boca Y vos no te vas a parar La mano ¿Qué? Pedí disculpas Dale Y te caes Y te encuentro una bolsa de merga Vení Ahí no mele Pedí Dale Gastón Facito Ahí te va a pedir disculpas Porque lo hago lo vi Dale Miren la cara Y pedir disculpas Dale Que te va a romper Pedí disculpas Pedí disculpas Pedí disculpas Pedí disculpas Y vas a tomar merga Gastón Facito Gastón Disculpas amigo Gato de mierda Tomado Pedí disculpas De vuelta Vas a pedir Gastón Facito De cerca Y vas a tomar merga Con mi gente No te metes Ya que lo más te mirá Ostras la sangre de la boca Miren la cara Pedí disculpas Gastón Disculpas Gastón Facito Gastón Facito Gastón Disculpas Gastón Facito Gastón Facito Disculpas Gastón Facito La piña que le da ahora Es criminal Mira Disculpas amigo Gastón Gastón Facito Le van al Real o al City Sprint Si hay algo que puedas hacer Le agradezco Ha sido una inspiración Grande para mi ¿A quién le van? ¿Al Manchester United O al Newcastle? La verdad Es que ha sido Una inspiración Muy Muy grande Para mi Dios Oh Oh Que buen pene Oh si Buen pene Joder Maravilloso pene Que pene Grande Y gordo La moto ¿Cómo está la moto? Ah Otra vez El primer Gangbang Anal de Timmy No Que onda con la gente Que espera de pie el bus Y ya me siento en la parada ¿Alguna parada Para sentarme? ¿Alguna parada Para sentarme? Etapas de duelo Vida normal Shock Negación Miedo Enojo Negación Lol Cocaína Alcohol Marihuana Prostitutas Vida normal Joder Por favor No me prostituyas No voy a decir nada Ni ella le habló Y él no la buscó Pero los dos se morían Porque se le salía El esqueleto Por la espalda Primera regla Ya déjalo Ya déjalo Ya déjalo Ya déjalo El fan de One Piece más cuerdo El fan de One Piece más cuerdo Ya déjalo 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 que se pare Déjalo que se pare Déjalo que se pare Sepáralo Ya déjalo Ya déjalo Ya déjalo 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 Sepáralo Sepáralo Ya Ya déjalo Loco Hijo de puta Para No No puede ser Pero mira como Larga humo Bueno grabó este vídeo Porque estoy muy arrepentido Y quiero pedir disculpas A mi vecina Que anoche La escuché gritar La escuché dar golpes La escuché gemir Y bueno pues Resulta que esta mañana Me ha dicho Gema Mi mujer Que realmente no era la vecina Sino era la madre De mi vecina Que es una señora mayor Se había caído Se había roto la cadera Y estaba gritando Y dando golpes en la pared Pidiendo ayuda Claro Así que nada Me sabe fatal El haberme masturbado Y quiero pedirle perdón A la vez Gracias por suscribirte Sabanita Androxby Yost resubed Por dos months Androxby Gracias por los dos meses ¿Por qué? Te perdono Decina Y espero que su madre Esté mejor ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Nos está ordenando A las mujeres En una fila Para tomar una siesta Hijos de padres Separados Hijos de padres Juntos Que deberían estar Separados Basado Yostroxby 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 No, perdí por esta... Antiguas leyendas No voy a picar, no voy a picar Sé que no estoy muteado Es muteado, joder, tener que gastarme el dinero No gastar esto de... No No, no Porque además hay un truco para saber si estoy muteado o no Mira, mira, este es el truco, eh Voy a decir un número Voy a taparme la boca y a decir un número Si decís este número Es que no estoy muteado 207 207 207 Pero si decís otro número Es que estáis escuchando que voy a decir un número Qué basado Tenía mucho miedo Slenderman estaba en mi cuarto Y así como tenía los brazos Tenía... La pija Me da más miedo que sea... Tranquila, ánimo Yo te apoyo No, no está bien que me filmen, muchachos No, no está bien que me filmen, muchachos Sí, está abusador, no jodas Que creen que uno caga plata, es lo que creen ellos Mami, tengo sed Filmen Si te ofrecen agua, no quieres agua Si te ofrecen comida, no quieres comida Respira lo necesario para que yo no te mate, coño, tu madre No No, una sacudida Ya Hoy vemos Onichichi Shouho Samune ¿Qué? ¿Qué? Qué hijo de puta Internet es algo excepcional Porno Con buena conexión yo no tengo que esperar Porno Qué mal meme ¿Y está? Genial Miren esto, estoy en la boca de León Mujeres haciendo un chiste Porno Gracias. La monja que me gusta no podía culear conmigo porque estaba entregada a Dios así que me volví Dios, el manga Joder, que mangaza Mi mamá, déjese crecer la barba que se ve más lindo Bueno, ma El chat Mírate No estás consciente y sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer Lo único que lo mantiene de pie es el poder de su voluntad ¿Por qué ahora todo el mundo está viendo a Naruto? Por primera vez Kamilanga Tutti, ¿por qué todo el mundo está viendo a Naruto por primera vez? Ya todos vimos a Naruto Amigo, ella es mi novia Es un placer Dios, apenas puedo esperar para comenzar con el ETR varios años después ¡Encontraron el CP! La imagen de la actriz de Rapunzel Yo soy Belfe Vuestro inspector de pitos y asesino de duentes 2% de batería Una despedida ¡A ver el propio Kishimoto! Yo soy Belfe Lo dijeron Belfe Vuestro inspector de pitos y asesino de duentes 2% de batería Una despedida ¡A ver el propio Kishimoto! Hace una hora Qué tranquilidad me transmite Alberto cuando lo escucho hablar El dólar blue subió a 4.56 Hace una hora Hace 23 minutos El dólar blue subió a 4.58 Hace 8 minutos El dólar blue subió a 4.60 No, papu era bait Hombre inocente sale libre tras 37 años de cárcel Juegos revisando bien el caso luego de 37 años Ja, 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 ja El era bait No me parece bien la manera en la que me están sexualizando Vamos a darle un F5 Bueno, por fin te conocemos Sí, tenía muchas ganas de venir Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día ¿Es así? Sí, sí Tocó tango ¿Tango? ¿Y canta, abuela? Yo bailo En realidad es tango fusión Ah, fusión Con rock ¿Con rock? Sí, sí Está bastante bueno Tratamos de hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo ¡No, no, no, no! ¡Se quiere coger al pendejo! Bueno Por fin te conocemos Creo que por fin le superó el resultado de mi abuela Lo hice yo Te felicito Bueno, bueno, bueno Y aparte de todo esto que contás ¿Tenés alguna inquietud útil? Estudia medicina Como vos, pa' ¿Y en qué especialidad? Neurocelo Jano Qué maravilla No baila mal Igual no entiendo por qué hay gente que trata de luchar y decir que PlayStation no es mejor que Xbox PlayStation es mucho mejor que Xbox También que Nintendo Classroom of the Elite Mis compañeros de secundaria intentan hablarme pero yo los ignoro porque soy como Ayano Kouji En la secundaria una chica me invitó a salir Le dije Cállate herramienta porque soy como Ayano Kouji Una profesora me pidió la tarilla y yo le dije No caeré en tu Chabashira porque soy Ayano Kouji Siempre manipula a todos con mi conocimiento de psicología oscura Reprobé todos los exámenes para pasar desapercibido Participé en una carrera de relevos enfrentando al conserje Lo vencí y creo que todos se fijaron en mí Yo soy Oscar Azael Él Ayano Kouji de la vida real Mitad humano Mitad Jesucristo Cállate ¡Gracias! 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 ¡Siempre gana papá! ¡Siempre! Un besito, mira Gracias Un besito, mira No, no Gjo del día, gracias por el prime No, no, no No, no, no No, 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 huevo Ese murió Ese murió Fue a la pelota Bardock Soy afortunado Lori Char me trajo el desayuno a la cama y mientras estaba lavando la losa Bardock Wow, ojalá mi polola hiciera eso, ojalá tuviera polola Encontrarás a alguna persona desinteresada y que te ame harto No está bien lo que le pasa a Bardock No está bien No está bien Y picante Y nos vemos No está bien, ¿verdad? Jajajaja Lo mío que hago cáncer cáncervero 20 de enero del 2015 dice domenek que fue que lo lanzaron entonces son unos hijos de puta no como van banda max está bien esta tv con mi xbox y el piso pa cuando jaja esa tele del gobierno y el piso de barro de seguro mengas becas que hijo de puta hablar con viejas cual indie es ese bro es super difícil y de culto como el cuphead o pizza tower puta madre juego de mierda acoso y amenaza contra la actriz de Oz de Abby en The Last of Us parte 2 pero a quien están matando boludo pará mi novia ninfómana confesándome que le gusta que la trate mal yo ofreciéndole un trabajo de 8 horas por 150 hacerle doble turno y darle una pisa a cambio que Dios ajajajajajaja ajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Yo por la mañana Mirándome en el espejo Por treinta minutos tratando de entender Si soy real o no Esto es lo que pasa en México, ¿no? Por favor, amor Es solo un partido Perdió Boquita, perdió la familia Me dejas pocas opciones Me parece muy mal que hagan memes de Villa Muy mal Y más cuando está en una situación tan delicada Me parece demasiado mal Ay, menos mal que tiré el poder Amigo, si no tiré el poder, Franklin salía volando Ay, no, 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 no puedo ver esto, no puedo ver esto Me da demasiado ansia no poder Ay, no, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién es este? Por favor ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Boludo, ¿quién es? ¿Y qué tiene contra mí? ¿Quién es? Es verdad Día uno con mi enamorado otaku que vuela a obo Ya, nos encontramos por Arequipa Obvio sin bañarnos para no perder nuestra esencia otaku Nos fuimos a una cita romántica al centro comercial Arenales El centro de todo friki Me vestí con un off ni kawaii para sorprender Ya lo vimos este Mamá, quiero estudiar psicología Top 5 formas de decepcionar a tu familia Chicos Voy a ser claro acá Y quiero que me tomen en serio Pocas veces hablo en serio Pero hoy voy a hablar en serio Nunca estudien Psicología Filosofía Artes Música A menos que seas europeo Y Esta carrera de trolo ¿Cómo se llama? Humanidades Esa en la que van a Que están todo el tiempo fumando porro Que para hacer Cosos social No sé qué Eso no lo estudian Eso no lo estudian Diseño gráfico Diseño gráfico No es un estudio No es un estudio Ser diseñador gráfico No es un estudio Literalmente estás Es como que yo diga Estudié para ser streamer No Estás con una computadora Haciendo dibujitos en una pantalla No es un estudio Muchacho Dale En serio Muchacho En serio En serio Vamos a hablar con las cosas de verdad Muchacho Vamos a ser en serio Vamos 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 a ser en serio Vamos a hablar en serio Eso se aprende en YouTube Música 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 ¿Por qué la cama es la de una niña? Igual el peruano más talentoso Música Si en lo que queda de stream Tiran 5000 bits Mañana Hago stream Con el gorrito peruano Que me compré Música 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 Igual canta bien Más lindo La mejor obra de pirata jamás escrita Así es Hablo de piratas del Caribe Posturas para pene pequeño Vamos Lo logramos Anoten chicos Anoten Al fin Al fin No me hagan gritar Que me estoy enloqueciendo Todos son niños Todos son niños Todos son niños A que abinen A que reseten No soy gay Pero soy peruano El mejor clip de la historia El peruino invade Chile Y Chile tiene que exportar Esclavos fanboys Para satisfacer oficiales peruanos De alto rango Me imagino que soy un comandante Poderoso alto Con una mandíbula cuadrada Y con músculos masivos Mi fanboy es un pequeño chileno Tímido Con piel pálida Que viene a mi habitación Lo agarro con mis poderosos brazos Y lo beso a la fuerza Presionando su pecho Contra el mío Lo tiro a mi cama Con mis grandes brazos Y le digo ¡Devuelve el Huascar! Va a la vuelta Y se va a matar ¡Pum! ¡Qué tetas! A ver Yo soy un hombre simple Me gusta el fútbol Los autos El aceite Y las tetas bien grandes y gordas ¿Está bien? ¿Está bien? Gordas Gordas Tetas gordas Gordas Tetas gordas Gordas Tetas gordas No Eso Los normies Mi padre Drillero 20 ¿Cómo acabar con la inseguridad En tres simples pasos? Uno Organiza un recital de palo lescano El pepo Pibes chorros Y damas gratis En un estilo En un predio De ese estilo En un predio Grande En el que entren No menos de 500 mil personas Es muy importante Que sea gratis Para que vayan Todos los negros Dos En el medio del recital Ponés una bomba Y vuelan todos los negros A la mierda Y no queda ni uno Tres A los dos meses Convocás a las familias Para hacer un homenaje A los fallecidos Y ponés otra bomba Ahí se mueren Todas las familias De los negros Listo Acabó la inseguridad Hace un par de meses Mientras navegaba Por el grupo Encontré una publicación Sobre la cantidad De riata Que Sayo había recibido Durante su stand Estadía en diferentes departamentos Con diferentes hombres En este mismo post Surgió una incógnita Sobre cuánta cantidad De semen Que esta misma Había recibido No tuve más razón Que resolverlo E investigar Dados Datos No sé por qué Escribió dados Datos E información Para sacar una conclusión Según expertos El promedio En que la persona Ejacula En ese momento Dos o tres veces Y que en casos extremos Es siete veces Tomando en cuenta Que la cantidad De mililitros Son 1.5 A 5 Por cada una Dando como resultado Tomando la medida Promedio De 2.5 Por 3 Y 3 Al Tranqui Es igual a 2.5 Mililitros Aprox de hombre Sayo se ha costado Aproximadamente Tres veces Por semana Tomando en cuenta Que estuvo oficialmente Con 70 compañeros Diferentes 22.5 Por 70 Es igual a 1.5 A 1575 Mililitros Convertidos Todo en litros Es un total De 1.5 Litros Reunidos Durante 6 meses En 6 meses Se comió Un litro Y medio De leche Un furro Y un fan De My Little Pony Vaya combinación Más terrorista En cuestión De opiniones Mamá El fan De Doom Está corriendo El juego En Mi Dildo Naruchad Versus Luffy Chad Yo Me la paso Pensando En pene No hay alguien Por ahí Que me defende Yo Solamente Empiezo En pene Imagen Para boludo Porque hay Fuegos artificiales Que mierda Soy 14 El 14 Hoy es el día De la madre Pero no recuerdo Que sea una fiesta Patria En mi país El 14 El 5 Es el cumpleaños De nacional Que hijos De puta Es el cumpleaños De nacional Estamos Bardeando Uruguay Es muy buena Este video Si es verdad El capítulo De fuegos artificiales ¿Quién de ustedes Me da un beso? Perdón gorda Se me escaparon Unos misiles En Uruguay No pasa nada Tirás 2000 bits Y yo estoy feliz Esquivando Esquivando La bola De mi padre 5 razones Para salir Con un zorro Como yo Suelen no ser Muy justos Joda Ay Esas chicas Yo les conté La historia De estas dos chicas De estas dos chicas Les conté La historia De estas dos chicas Dios Pruebas De que por muy mamado Por muy mamado Que estés Puedes espantar Una vieja Sin 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 Ninguna Sin Sin ningún esfuerzo Solo te pones A hablar de Attack on Titan Y En chinga Vieja Espantada No Al contrario Se nos acercaron Dos cuando Estábamos hablando Fue Son una mierda Son una mierda Gorda Cierra la puerta Que se te meterá Un autista No No Sefi Cómo vas a decir eso Qué penal Acabas de tirar Qué falta criminal Acabas de dar No 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 Qué falta animada Te espero en las aguas termales Sin ropa Te odio Pero te cogí No puedo creer que salieras con mi hermana También me la cogí No puede ser Mi papá tenía razón A él también me lo cogí Qué El man La morra Los que estamos leyendo esto Pero yo no sé dibujar José Cuántas veces te tengo que decírtelo Eres venezolano Sabes dibujar ¿Por qué los venezolanos Todos saben dibujar? ¿Por qué? Oigan ¿Se vieron Chains of Men? Esmeralda salió del grupo Cris Ahí va la última hembra ¿Qué? No 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 Yo tengo una hija ¿En serio? Sí ¿Qué edad tiene? No Pero ya está grande Tiene 6 ¿Cómo crees? Pero si tienes 21 Porque La tuve a los 14 ¿Neta sí? Sí Pues ya ves Este No me No me digan Que esto pasó de verdad No me digan Que esto pasó de verdad No me digan No me digan Que esto pasó de verdad No 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 me preguntan No No Yo tengo una hija ¿En serio? Sí ¿Qué edad tiene? No No, pero está grande Tiene 6 ¿Cómo crees? Pero si tienes 21 Porque la tuve a los 14 ¿Neta sí? Sí Se estaba chamullando A una De 17 ¿Qué edad? ¡Petigo! ¡Petigo! Tipazo Beto estaba tomando En stream esta semana ¿Cómo nos van a cancelar El podcast La concha De mi madre? Beto no tiene 21 Muchachos Beto tiene 35 21 años divorciado Pidiendo pensión tendra Le mintió Dios mío Qué animal Ayer fui a McDonald's Y escuché a un niño gordo Que gritaba Mamá, mamá Apúrate Solo quedan 4 cajitas felices Era el siguiente en la cola Le dije a la cajera ¿Me regala 4 cajitas felices? Vi esa cara gordita Mirándome con desprecio Mientras lloraba Fue hermoso Yo El niño Tú Sí que eres un monstruo No pierdo el toque, eh Madre mía Este está como pan de ayer, eh Pero si este ni bebió Pero este tío El Hoxie estaba como pan de ayer Madre de cría ¿Qué no va a tomar el Hoxie? ¿Qué no va a tomar? En una me acuerdo Que como estaba ¿Viste? Por haber llegado Y para celebrar Compré uno Lo que ahí llaman cubatas ¿Viste? Creo que compré como 12 cubatas O 16 cubatas Para todos ¿Viste? Pagué como 100 euros Así al toque Pa Eh Y Hoxie tomó como loco También Una vez vi un niño Y una niña jugando Y la niña le pega Al niño que Para luego decirle No me pueden pegar Porque soy niña A lo que el niño Agarra un palo Y dice Yo no Pero el palo sí No pude parar De reírme Hasta llegar a mi casa El niño No cagaste La niña Joder Atente madre No cagaste No cagaste No cagaste Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Gracias.